Ya estamos de regreso con más de DNews para Latinoamérica y tenemos que hablar de lo que sucedió ayer en El Salvador. Se llevaron a cabo estos comicios electorales donde más de 6 millones de votantes estaban convocados a elegir al nuevo presidente, en este caso reelecto Nachi Bukele, un presidente muy popular en Latinoamérica, al 90% si me atrevo a dar un porcentaje. Se llevó a cabo las elecciones, las urnas fueron abiertas a las 7 de la mañana, estas cerraron a las 5 de la tarde. Y en este momento, como le prometí en el corte anterior, tendremos el honor de poder conversar con el vicepresidente de El Salvador. Recordemos que ayer fueron elecciones para presidente y también legislativas y en este momento Félix Ulloa está con nosotros después de estas elecciones. ¿Cómo amanece El Salvador? Desde el estudio le saludo Andy Chirinos. Félix Ulloa, un gusto. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está la situación allí en El Salvador después de estas elecciones, estos comicios que se llevaron a cabo ayer domingo? Bueno Andy, muchas gracias. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. El Salvador amanece radiante. Un país que ratificó el día de ayer por voluntad propia, de manera masiva, de manera espontánea y de manera democrática. Reitera el mandato para su presidente, para el liderazgo del presidente Bukele, que como tú decías, goza de una popularidad más allá de nuestras fronteras. Solo que no es en América Latina que se reduce su liderazgo, es en el mundo entero. Las encuestas que se han hecho a nivel global demuestran que el presidente Bukele goza de una aceptación mundial, seguido con una distancia considerable por el primer ministro de la India y luego vienen otros mandatarios. Eso pues coloca a El Salvador en una vitrina mundial y por eso el esfuerzo de hacer bien las cosas, de cumplirle a nuestro pueblo con sus aspiraciones, con las promesas, cumpliendo sus deseos que generan para un mandatario los niveles de aceptación que él tiene. Después de un ejercicio de cinco años casi de gobierno, cualquier funcionario, cualquier mandatario comienza a sufrir los desgastes propios de ejercicio del tablero. Aquí ha sido todo lo contrario. El crecimiento exponencial que ha llegado a tener el presidente Bukele con más del 90% de aceptación fue traducido ayer en las urnas mediante los votos que ratificaron en una especie de plebiscito su segundo mandatario. Vicepresidente, mencionaba usted que gozaba con una popularidad Nayib Bukele tanta. Así era la popularidad que lo llevó a anunciar a través de la red social X, esa que antes llamábamos Twitter, que habían ganado las elecciones. Ahora, quiero enfocarme un poco en su opinión como un balance final de lo que fueron estos comicios electorales. En teoría, decíamos, abrieron 7 de la mañana las urnas, terminaron a las 5 de la tarde, hubo ciertos detalles que fueron inclusive comunicados por el Tribunal Supremo Electoral, como por ejemplo, la detención del voto del conteo electrónico al detenerse en el 31% y no seguir trabajando durante la noche. Quiero escucharlo en este lado y después avanzamos con lo que vendría siendo para este 2024 y el nuevo mandato de Nayib Bukele. Con gusto. Mira, yo he sido magistrado del Tribunal Supremo Electoral, he conducido misiones de observación electoral en más de 20 países y este tipo de incidentes siempre se presentan. No hay un proceso electoral que no presente incidentes. Sin embargo, creo que el balance de nuestro proceso arroja un saldo muy, pero muy positivo. Hay grandes deficiencias que vimos, sobre todo en el exterior. Hubo quejas de muchas ciudades en los Estados Unidos. Especialmente en los Estados Unidos, sí. Sí, claro que por el uso horario indiferente, según las zonas de estas extensiones enormes de territorio, se cerraron las urnas a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Y la empresa no habilitó para que el software que se estaba aplicando pudiera ser prorrogado. Y otra falla que hubo, que era una falta de instrucción de las autoridades electorales que estaban conduciendo estos procesos fuera del país, porque también ellos a las 5 cerraron los centros de votación y dejaron fuera una gran cantidad de ciudadanos. Las quejas fueron de tal volumen que tuvo que intervenir el fiscal general de la República y los magistrados reaccionaron porque lo que ordena la ley es que a las 5 de la tarde la última persona que esté en la fila, ahí se cierra. Pero no es en la que están dentro de un recinto, porque habían colas de cuadras y cuadras con ciencias de personas que estaban fuera del local. Mi hermano tuvo ese problema en Toronto, manejó ocho horas para llegar a la ciudad de Toronto, estuvo seis horas haciendo fila y no pudo votar, porque el centro cerró a las 5 de la tarde y faltaban más de 200 personas antes que él para que entraran. Cuando lo correcto hubiera sido, porque es lo que manda el reglamento correspondiente, que la Junta Receptora envía un miembro y se coloca al final de la cola, para que ya nadie más ingrese a la fila. Pero los que están en esa fila sí pueden votar. Yo creo que eso ha motivado que el tribunal reconsidere este tema y va a dar una segunda oportunidad para los salvadoreños en el exterior que no pudieron votar y desean expresar su voluntad soberana. Así que aprovecho para lanzar este mensaje a nuestra diáspora, con los que nos escuchen, de que habrá una nueva oportunidad, el tribunal lo va a anunciar, para que puedan ir a sufragar las personas que no lo pudieron hacer el día de ayer. Los otros temas son incidentes menores acá en el interior del país, todavía en reportes de algunos centros que vieron un poco tarde, media hora más tarde, pero nada que empañara la transparencia del proceso o que pusiera en duda la legitimidad del mundo. Vicepresidente Félix Ulloa, en este momento quiero conversar sobre lo que implica ahora el nuevo gobierno de Nayib Bukele, no solamente para El Salvador, sino en relación a Latinoamérica. Y este me parece que es la tribuna perfecta para poder hacer lo que es The News para Latinoamérica. ¿Cómo quedaría la relación con Javier Milei, presidente argentino? ¿Cree usted que un método Bukele podría aplicarse en Argentina? ¿Esto lo ve posible? Bueno, el presidente se expresó directamente con el caso argentino, porque se le hizo esa pregunta ayer mismo. Primero, lo que tú dices, ¿no? Si el método Bukele, el modelo Bukele, es aplicable o replicable en otros países, en otras naciones. Y en el caso específico de Argentina, se le dijo la pregunta así, directa. Lo que él dijo era que había hablado con el presidente Milei para felicitarlo en las elecciones y que en el caso del tema de seguridad, porque el modelo no es exportable automáticamente ni mecánicamente, esto lo he explicado yo con varios jefes de Estado que me he reunido y que nos han pedido, pues, por ejemplo, en el caso de Haití, que he hablado varias veces con el primer ministro para ver cómo podemos, me decía el primer ministro Ariel Henry, explicar el modelo en nuestro país. Yo le decía, mira, este modelo surge de las condiciones específicas de Salvador. Podemos darles asistencia técnica, podemos compartir algunas metodologías, pero en un trasplante mecánico no funciona. Y en el caso de Argentina, el presidente... ...proporciones y la diferencia, la gran asimetría que existe entre un país pequeño como el nuestro, que cabe dos veces su población en lo que es solo la ciudad de Buenos Aires, no podemos tratar de aplicarlo mecánicamente. Pero sí, reitero... A ver, estamos intentando recuperar el contacto con Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador. Estamos conversando con él estas primeras impresiones en exclusiva para The News, después de los comicios electorales que se llevaron a cabo ayer, diciendo que desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde fue el proceso de elecciones, que el número de incidencias fue bastante bajo y, si se quiere, normal, que formaría parte de lo que son los comicios electorales, especialmente estos en el exterior. Me informan que ya estamos en contacto nuevamente con usted, vicepresidente. Seguimos en el estudio, atentos a sus palabras. Sí, te comentaba que el presidente Bukele reiteraba nuestra decisión de colaborar en la medida de lo posible y con los modestos recursos que tenemos. Y por eso envió a nuestro ministro de Justicia, que encabeza el Gabinete de Seguridad, a cargo de implementar el Plan Contor Territorial, administrar el régimen de excepción y todas las políticas de seguridad que han tenido éxito en nuestro país. Y estuvo informando de la reunión que tuvo nuestro ministro de Seguridad, nuestro amigo Gustavo Villatoro, con la ministra de Gobernación de Argentina, nuestra amiga Patricia Bullrich. Claro. Para estos aspectos de cooperación y colaboración. Pero más allá, creo que el modelo Bukele no es replicable en cualquier otro país porque se da en condiciones específicas para El Salvador. Otra cosa que hemos subrayado. Aquí el modelo de seguridad es producto del talento salvadoreño. Ha sido elaborado con la institucionalidad salvadoreña. Se maneja, se administra con los recursos salvadoreños y el éxito que estamos teniendo es porque se da en nuestro territorio nacional. Claro. Yo lo sé, se lo puse al secretario general de Naciones Unidas cuando me reuní con él en Nueva York para decirle que Naciones Unidas debería estudiar el modelo antes de estarlo criticando porque había una serie de críticas de algunos funcionarios, especialmente esa parte burocrática que tiene Naciones Unidas porque Naciones Unidas tiene una parte muy proactiva, muy visionaria que ha iluminado mucho de la existencia de la organización, pero también tiene una parte burocrática que no ayuda a desarrollar los procesos en los países. Entonces, ahora decía, nos están criticando de algunas instancias de Naciones Unidas sin conocer el modelo, sin conocer el proyecto, cuándo deberían estudiarlo y si es posible universalizar alguna de sus técnicas. Ustedes en las épocas anteriores plantearon el modelo salvadoreño como un modelo de solución de conflictos. O sea, ahora decía, en este tipo de guerras, las guerras del siglo XXI, las guerras internas, como las que declaramos nosotros contra las pandillas en marzo del 2022, la que acaba de declarar ahora Ecuador contra los carteles en su país, son nueva forma de enfrentar a un nuevo tipo de enemigo. Sí, lo interrumpo porque quiero, me parece que está diciendo algo importante, allí quiero ahondar en esta situación. Estamos hoy, por supuesto, inmersos en la globalización. No se puede pensar como si fuésemos territorios ajenos el uno al otro. De hecho, lo que suceda en El Salvador, directa o indirectamente, repercutirá en los países vecinos. Lo mismo que sucedía, por ejemplo, en Ecuador. No era un problema local, sino más bien regional y que como afectara al Ecuador, afectaría directamente a los países de al lado. Quería, en este caso, retomar la parte de las críticas que hacía, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas respecto al abuso de los derechos humanos en muchos de los casos donde fueron prisioneros de manera inocente allí en El Salvador. Escúcheme con suma atención la siguiente pregunta. Soy, y lo puede identificar por el acento venezolano en Venezuela, el expresidente Hugo Rafael Chávez Frías también gozaba de una popularidad impresionante en su momento hasta que tanta popularidad, y citando al libertador de Venezuela, Colombia, Ecuador, quien dijo que nadie se puede acostumbrar muchísimo a estar en el poder porque él se acostumbra a mandar y la gente a obedecer. Partiendo de estas premisas, ¿cuál sería la diferencia entre lo que propone Nayib Bukele, quien goza, además, del amor y el apoyo del pueblo, para que eso precisamente no cruce la línea y se convierta en una dictadura? Le escucho con suma atención. Mira, conozco ese discurso del libertador, espero que lo den angostura, y conozco también la carta de cuando declinó el presidente George Washington cuando le pedían que siguiera para un tercer mandato. Es decir, estas son grandes decisiones de grandes estadistas que ven el ejercicio del poder como una vocación de servicio a su pueblo y no como una forma de mantenerse en el poder para intereses personales o grupales. Yo creo que en el caso del presidente Bukele, la garantía de que nuestra democracia fuerte, nuestra democracia participativa, nuestra democracia que el día de ayer ha dado una elección al mundo entero, está garantizada porque nuestro pueblo es un pueblo que ha sufrido, no solo los embates de una dictadura en más de 50 años, desde 1932 hasta 1979 tuvimos la dictadura militar, luego tuvimos la guerra civil, después sufrimos quizás una de las peores catástrofes que fue la posguerra, donde todas las expectativas de crear un nuevo país, después de haber pasado por un conflicto de más de dos, de una década, se dio la oportunidad y la perdimos por el ejercicio indebido, incorrecto del poder de parte de los dos partidos, ese bipartidismo perverso que se instaló y que terminó con la presidencia del presidente Bukele en 2019. O sea, hay un pueblo vigilante, un pueblo que ha tenido la paciencia y la sabiduría para ir sabiendo cómo ir saliendo de cada una de estas crisis estructurales. Yo creo que la primer garantía de que la democracia va a ser sana y se va a mantener hasta que el pueblo lo decida, está en el pueblo mismo y está garantizada en el artículo 83 de nuestra Constitución. Pero por otro lado está el talante democrático del presidente Bukele. El presidente Bukele es un demócrata convencido y te lo puedo afirmar con toda autoridad porque he platicado con él en momentos muy íntimos, en momentos en que hemos hablado de estas cosas hacia profundidad y su vocación y su determinación por un ejercicio democrático del poder es totalmente inclaudiclable. Ahora, dime, no, no, te decía porque esa imagen distorsionada que se ha querido pretender de él, que lo han llamado el autócrata del siglo XXI o el millennial dictatorial, todas esas son caricaturas más diseñadas por una oposición nacional que ha sido de... ...de muchos medios afuera del país, muchos medios que replican estos argumentos de la oposición no es lo que el pueblo está diciendo y eso se vio el día de ayer, gratificarlo para el presidente. Permítame, le interrumpo, una oposición casi, me voy a aventurar a decirlo, inexistente. Si uníamos a los cinco candidatos de oposición, a los tres más fuertes de ellos, no llegaban ni siquiera a la mitad y los números están allí. No es una opinión, es la información y lo vimos ayer en los resultados. Por supuesto, usted y yo estamos de acuerdo, al igual que las personas que ven los números de estos comicios electorales, como lo que eligió el pueblo, es la voz del pueblo. Sin embargo, no por ello deja de ser inconstitucional, porque la Constitución salvadoreña no permite una reelección. ¿Vienen pasos para adelante en cambiarla, vicepresidente? No, espera, te voy a interrumpir ahí. Sí, sí, la escucho. Tú estás repitiendo que la Constitución no permite el segundo mandato. Es una mentira. Yo soy abogado, soy doctor en Derecho Constitucional, he estudiado la Constitución y te puedo afirmar que la Constitución tiene una norma que habilita el segundo mandato para un presidente. Es el artículo 152, número 1. Te invito a que lo leas y que lo leas en público y en voz alta para ir evitando esa mentira, porque está repitiéndose y, como decía Goebbels, repite, repite una mentira hasta que se convierta en verdad. Presidente, le interrumpo. Necesito, es preponderante, repita el número del artículo, es vital que lo leamos y, por supuesto, que hagamos que la voz se llegue y no repetir un mensaje incorrecto. Exacto. El artículo es el 152, numeral 1, que dice textualmente que la persona que ejerce la presidencia de la República, si quiere presentarse como candidato a la presidencia, tiene que reunir dos condiciones. La primera es estar en el primer mandato, o sea, no haber ejercido la presidencia en el periodo anterior. Para el presidente Bukele eso estaba más que claro, porque el periodo anterior lo ejerció el FMLN, el presidente del Ejecutivo. La presidencia de la República es que tiene que separarse del cargo, tiene que pedir una licencia por seis meses y esperar hasta que se inaugure el segundo periodo, que es el primero de julio, para tomar posesión del cargo si gana la elección. Si pierde la elección, suponete que el presidente Bukele hubiera perdido el día de ayer, él regresa a terminar su periodo y la entrega. Ganó. ¿de dónde saca toda esta gente que dice la constitución de El Salvador prohíbe la reelección? Mira, solo para ponerse otro caso, la reelección continua e indefinida está permitida en El Salvador para diputados, hay diputados que han estado electos cuatro, cinco, seis veces continuamente, y para los alcaldes. Tenemos alcaldes que han sido electos cuatro, cinco, seis, siete veces. Vicepresidente, es muy prematuro pensar que eso se pueda cambiar para la presidencia, tomando en cuenta el trabajo que se ha estado haciendo combatiendo la guerrilla, los narcocriminales y todo este proceso que ha dado claramente resultados positivos. En pro de eso, ¿es prematuro preguntarle si tal vez existe la posibilidad de hacer un cambio en la constitución que permita un tercer mandato consecutivo? Así como está para... Correcto. Sí, yo creo que es un poco prematuro. No sabemos exactamente cómo va a desarrollarte este segundo mandato. Lo que sí puedo decirte es que reformar la constitución en El Salvador no es una cosa fácil. Tenemos los poderes constitucionales más rígidos que existen. Una reforma constitucional requiere de dos legislaturas. La primera que apruebe la reforma que tiene que ser propuesta por lo menos por diez miembros del Congreso o por diez diputados y luego esa reforma tiene que ser ratificada por la siguiente legislatura con una mayoría calificada. Entonces, el proceso de reforma constitucional no está ni a voluntad de un jefe de Estado ni el Ejecutivo que no tiene iniciativa para reformar la constitución sino que está en manos del órgano legislativo y con la voluntad de diez miembros que la introduzcan la reforma y si la aprueba suponete que la aprobara esta asamblea tiene que esperar a la siguiente y aquella tiene que ratificarla con una mayoría calificada. O sea, pues que en teoría sí se podría reformar la constitución pero en la práctica requiere de todo este ejercicio legislativo que son los procesos de formación de ley que tenemos en nuestro país. Vicepresidente Félix Ulloa un placer un grato placer tenerlo con nosotros acá en la pantalla de DNews para toda Latinoamérica lo despido agradeciéndole por su tiempo no quiero quitarle más de su valioso tiempo y que por supuesto ahora hay una agenda con la que cumplir pero quiero quedarme con las palabras del actual presidente reelecto presidente popular presidente El Salvador Nayib Bukele quien dijo Dios bendiga El Salvador y esta vez lo extendemos desde acá Dios bendiga Latinoamérica muchísimas gracias gracias